¡Muy buenas a todos gente! Aquí Ñet, bienvenidos al rey de la pista en su versión para Shoudown, donde hoy vamos a coronar al campeón. Campeón que se va a decidir entre un combate entre Guía Gamer y Fractal. El que gane se quedará como mínimo una semana sentado en el trono de Shoudown, esperando al próximo aspirante. ¡Que empiece el combate! Guía Gamer comienza el combate con un Garchom y Fractal lo hace con un Conkerdur. Garchom usa trampa roca y Conkerdur le devuelve el golpe con un puño hielo que es súper efectivo, se daña con el casco dentado y con la piel toca así que recibe bastante daño. Sale Lucario que le cuela un psíquico a Conkerdur que no lo mata y de un puño drenaje, Conkerdur tumba al segundo Pokémon de Guía Gamer. Sale Avaluf para frenar un poco a ese Conkerdur, pero no sé si es buena opción, así que lo retira y sale Gudra. Conkerdur también se va del campo de batalla y entra Ferrozón que se recupera un poquito de vida con los restos, la vida que le había quitado las trampas rocas y sale Starmie. Conforme sale se va de un cola dragón de parte de Gudra. Entra Ferrozón que pierde vida con las trampas rocas pero la recupera con restos. Le cuela trampas rocas a Gudra y Gudra se lo quita del campo de batalla. Sale Salamence quien pierde un poco de vida con las trampas rocas y por parte de Guía Gamer sale Feraligator. Feraligator que se come un garra dragón de Salamence y de un segundo garra dragón cae Feraligator. Salamence se aumenta el ataque con la habilidad autoestima y sale Avaluch para intentar frenar a Salamence. Salamence se va del campo de batalla y vuelve a salir Ferrozón quien pierde vida con las trampas rocas y se come un Fuerza Bruta de parte de Avaluch que pierde ataque y pierde defensa de ese Fuerza Bruta. Se recupera, usa recuperación y Ferrozón aprovecha para meter Drenadoras. Poco a poco irá recuperando vida de parte de ese Avaluch. Otro Fuerza Bruta para Ferrozón que no acaba con él. Se daña con la con la punta de acero Avaluch y de un giro bola cae Avaluch ya que el acero es súper eficaz contra el hielo y se recupera un poco de vida Ferrozón con los restos. Sale Gudra, se daña con las trampas rocas. Otro giro bola de parte de Ferrozón para Gudra que lo deja muy fastidiado. Coladragón de parte de Gudra para Ferrozón que lo echa del campo de batalla pero se daña un poco con la trampa roca con la habilidad punta de acero y de un psico carga de parte de Starni, Gudra cae. Sale Venusur que es débil a psíquico, mega evoluciona a mega Venusur y de un psico carga cae de un golpe crítico. Fractal se lleva la victoria así que es coronado primer rey de la pista. Es el primero en sentarse en el trono de showdown y ya está esperando a su rival para la semana que viene. Gente quien quiera ser rival de fractal que lo ponga abajo en los comentarios. Fractal te reto, yo elegiré a uno de vosotros de forma aleatoria y tendrá que pelear contra fractal y enviarme el combate antes del viernes. Antes de nada gente quiero mencionar un par de reglas que se me olvidó comentar el otro día y la primera es que no se permite el uso repetido de objeto y la segunda es que el rey de la pista es totalmente secreto. Es decir, si ganas al rey de la pista no puedes publicarlo sino el rey será severamente castigado. Esta regla también está en el canal de blessur solo que él ha levantado un poco más la mano pero yo no la voy a levantar. El rey de la pista tiene que ser secreto gente. Así que nada, dar la enhorabuena a fractal por convertirse en el rey de la pista, por sentarse en el trono. A guía gamer decirle que puede volver a intentarlo dentro de dos semanas y a todos vosotros deciros que si queréis retar a fractal tenéis que poner abajo en los comentarios fractal te reto. Así que nada gente, si os ha gustado el vídeo dadle a like, comentad que os ha parecido y nos vemos la semana que viene en el rey de la pista. Adiós.